Habitantes de San Sebastián Tutla que están posesionados del Palacio Municipal fueron tiroteados por un individuo encapuchado y en motocicleta. Esta agresión contra los pobladores, en su mayoría personas de la tercera edad, no reportó víctimas. Pues no sabemos, porque pasó una moto y de repente nos disparó, estamos metidos allá, las ojivas en pedazos quedaron alrededor del corredor municipal, pues ahora sí que nos tiraron a matar. Los manifestantes están inconformes con el triunfo que obtuvo Galdino Federico Reyes García y por eso le impiden despachar en el Palacio Municipal, pues argumentan que rompió con los usos y costumbres de la población. El gobierno intervenga y a eso está esperando que hayan muertos o qué es lo que quiere para que le dé una solución a esos. Los disparos se hicieron blanco en uno de los muros del edificio. Personal de la Procuraduría de Justicia del Estado realizó las investigaciones. También cabe manifestar que aquí estábamos horas y que había niños, había gente de la tercera edad y pues no es posible de que el gobierno no pueda hacer nada por dar una solución a esto. Hemos ido a hablar con personas, con la subsecretaría y nos dicen que sí va a haber diálogo, pero lo siguen posponiendo, lo siguen posponiendo, lo siguen posponiendo. Entonces eso ha habido apertura a que esta gente quiera sacarnos a la fuerza, porque esto es nada más para intimidarnos, pero también que ellos sepan que no nos vamos a quitar de aquí hasta que haya una solución a esto. Los agredidos dijeron que el gobierno estatal no ha puesto atención al conflicto en San Sebastián Tutla. Responsabilizamos a estas personas, porque imagínense si quiere ser autoridad y no se presta humilde, siempre burlándose, imagínense de qué autoridad vamos a estar, cómo vamos a vivir, si ahora que no tiene todavía completo su cabildo, no tiene completo su nombramiento, hace esto, cuando lo tiene va a ser peor. Esta incertidumbre que existe en la población podría afectar las festividades religiosas anuales previstas para los próximos días. Luego de la balacera, surgió un incidente con una persona que también está inconforme con los manifestantes. Con imágenes de Osvaldo Mijangos, informó para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.